Hoy vamos a ver el World Record en Only Up Este juego de parkour que empiezas desde el suelo y tienes que llegar hasta el espacio Hay un maldito loco que se lo ha pasado en 19 minutos Esto es increíble chicos Simplemente deja un like, suscríbete y comenta si has completado el juego del parkour Vale, aquí si pestañeas te lo pierdes Estamos en Only Up y vamos a ver el World Record Esto arranca ya Vale, vamos a ver todos los atajos que hace esta personita de aquí Porque ya sabéis que este juego se ha hecho viral en las últimas semanas Se podría decir, vale, va directamente al coche Bueno, o sea, aviso, es un World Record Ha tardado 19 minutos en pasarse absolutamente todo Así que no podemos perdernos nada Vale, vale, utiliza esa cama que yo no sabía ni que existía esa cama A ver que va a hacer por ahí ¿Se va a ir directamente a la otra cama? A ver, mira Se ha ido a esa cama por el lateral Vale, ese truquito yo de ahí no me lo sabía chicos, la verdad Vale, no lleva ni un solo minuto Y ya está en esta parte del mapa Me va a dejar totalmente... Ala, ala, ¿cómo se la juega de esa forma, bro? ¿Cómo se la juega de esa forma? Eh, chavales, nos hemos vuelto totalmente locos ¿Cómo se la está...? Bueno, a ver, es un World Record Se la tienen que jugar, chavales Madre mía, mira, mira el salto este Bueno, ya digo, gente Supongo que su chat se habrá quedado flipando Uy, ahí podría haber recortado un poquito de tiempo Uy, ahí también Uf Realmente es un World Record Pero como es un Parkour tan grande Todavía se puede pulir un poco más Quizás en los próximos días incluso sale un Parkour Incluso más rápido Madre mía, qué locura, bro Utiliza evidentemente absolutamente todas las camas Todas, todas las camas utiliza Vale, ahora le... ¿Cómo dónde va? Se sube a ese árbol ¿Y esa cama? Vale, yo esa cama, chavales No sabía ni que existía, tío No sabía ni que existía ¿Vale? ¿No sube en la vagoneta? Vale, no ha subido en la vagoneta, chavales Se va directamente por las vías del tren caminando No entiendo Vale, lleva un minuto 50 segundos prácticamente Pero como estáis viendo las vías del tren No las hace en vagoneta Las hace corriendo Para recortar una buen... Para recortar una gran... Para recortar una parte bastante grande Pero bueno, aquí lo estáis viendo Madre de la madre hermosa Quiero que me pongáis en los comentarios Cuál ha sido vuestro tiempo pasando Sony Up Si os lo habéis pasado O si habéis desinstalado el juego Antes de completarlo Vale, está por las vías del tren Tiene que ser desesperante Querer sacar el World Record en este juego, chicos Y encontrarte este tipo de situaciones De locos Vale, sigue caminando por aquí Vale, aquí editor Méteme un poquito de cámara rápida Hasta que... ¡Oh! ¿Visteis eso? ¿Cómo ha recortado ahí las vías del tren? ¡Oh! Sigue recortado las vías del tren Incluso a lo mejor Hace algún que otro proti A la derecha en números verdes Tenéis el contador del tiempo Que está realizando este ser, ¿vale? Ahora llegaría la parte del tren Que esta... Vamos a ver cómo lo hace Para hacerlo lo más rápido posible Lleva tres minutos Y ya va por esta parte O sea, bastante bien Ha perdido muchísimo tiempo ¡Hola! ¿Todo esto lo recorta? No me lo creo Ha recortado todo eso, bro Ha recortado todos los trenes Vale, aquí tiene que saltar hacia adelante Este es bastante sencillo Quiero estar muy atento Para reaccionar al 100% A todos los ataques que haga, ¿sabes? Porque todo esto Si alguna vez nosotros lo volvemos a probar Ya sabes ¡Oh! Vaya recorte acaba de hacer, bro Vaya recorte acaba de hacer, chicos De locos Si os gustaría que hiciese un directo completándolo Pero esta vez en stream Déjamelo en los comentarios Ay, Dios Cómo se la está jugando Ay, Dios Cómo se la está jugando, bro Se la está jugando demasiado A ver Salta ahí Bien Después de este tren Ya empezará a pillar camas Segurísimo Pero seguro, ¿eh? Madre del amor hermoso Cuatro minutos Y el tío se pone a saludar a la gente del chat Hey, what's up, man Facilito Vamos a ver qué hace aquí Para recortar lo máximo Bueno, es todavía bastante difícil Bueno, la versión que estoy tratando de hacer es difícil Hay hecho que esta parte ¡Uy! Ay, madre mía Aquí va sprintando por esta parte Madre mía, está loco Está loquísimo, chicos ¿Qué? Se va directamente a la cama, ¿no? Sí, lo sabía Está totalmente loco ¡Oh! Se ha saltado una cama ¿Lo visteis? ¿Vale? Bien Bien De momento, bien Madre mía Es que, claro No pude fallar absolutamente nada ¡Uy! Le ha salido perfecto de momento, ¿eh? Le está saliendo increíblemente bien Tiene los gráficos en bajo Para que el ordenador le vaya bien fluido ¿Sabes? A ver aquí dónde salta directamente ¿Cómo? ¿What? Ese giro no me lo esperaba Ese giro de ahí no me lo esperaba Vale, sigue girando Uy Ahora toca cama, ¿eh? Ahora toca cama, bro Salta a la cama directo Esa, ¿eh? No falla, ¿eh? Y ahora después de esta zona de los cactus Otra cama Algunos de los atajos ya me los sé Porque ya sabéis que yo ya me lo he pasado esto Para el vídeo que hicimos Vamos a seguir Ay, Dios ¿Cómo se la juega tanto a llegar al barril? Está totalmente loco, chicos Está totalmente loco ¿Aquí va a saltar directo? Vale Lleva un buen tiempo Pero aún lo puede pulir incluso más Es muy posible que en los próximos días Se termine de mejorar el tiempo Vale Se va directamente al dron Vale Creo que el dron Tiene que saltar directamente al molino A ver si se la juega al molino Sí, al molino Tiene que ir al molino, bro Y del molino cama Creo que es lo que va a hacer ¿Vale? ¿Cómo? ¿Dónde va? ¡Oh! Se ha subido No me lo puedo creer Se ha subido a la hélice de un molino Estamos locos Y ahora se va a otra cama Y ahora a otra cama No me lo puedo creer, chavales Es increíble ¿Lo empalma todo? ¿Y llega a la carretera? No te cre... Madre mía, tío Qué pirada Esta parte de los coches Sí que la tiene que superar Haciendo parkour Porque si no se le va a complicar Vale, bien Salta el taxi amarillo Ok Y ahora al camión No, no, no Esta parte no hay cama No hay cama que pueda evitarla Y en el parkour es donde la puede... Está loquísimo Va súper rápido, chavales Está súper loco Vale Va la parte del edificio verde por aquí Y va a pillar esa cama Sí, ahí lo veis Lleva siete minutos Y ya estoy viendo unos atajos Que antes no había visto Vale, viene por esta parte de aquí Está loco, tío Está totalmente loco ¿Se va a subir al árbol o qué va a hacer? Lo ha pillado dos... No me lo creo Ha pillado dos veces el salto para impulsarse más Vale, ya está en el ascensor Estoy flipando, eh La gente en su chat está loquísima ¿Qué va a hacer ahora? Se sube al ascensor por arriba Para no perder el tiempo De que se abra la puerta Vale, va por el pisito de lujo Por aquí Las tarjetas... Madre mía Yo cuando pasé las tarjetas de crédito Estaba que me moría Estaba que me moría Ocho minutos lleva Vale, está donde el Roll Royce Y está subiendo al Empire States De momento bien lo lleva, eh A ver, por aquí Fácil Bro, se la juega muchísimo Ahora va la cama, ¿no? Directo, sí Y de la cama... Ah, va a pillar dos veces la cama Parece ser Para rebotar más alto Sí, sí, sí Eso no lo sabía yo, eh ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Y este truco? Vale, yo este truco no lo conocía, eh, chicos No lo conocía Se acaba de saltar todo el Empire States O sea, no ha hecho el parkour del Empire States No lo ha hecho Y encima ha caído aquí Y se eleva directamente Estoy flipando O sea, la gente en el chat le está poniendo Nice, nice La gente está flipando Está flipando Se ha pasado ya lo más difícil para mí del juego Y lleva tan solo nueve minutos Y realmente estas partes ya no puede avanzarlas más Porque esto depende del juego O sea, esto es una cinemática del juego Vamos a ver qué es lo que pasa Vale, va a llegar a esta parte de aquí Ay, ¿cómo se la juega, bro? Que se ha subido la barandilla Está loco Vale Hacia adelante Mira, mira, mira cómo pasa la escalera, eh Se la pela, chicos Vale, esta es la parte de la mano La mano con el dedito de fuego Jeje Muy divertida Este juego ha revolucionado internet esta semana, eh Literal Y este buen récord lo va a romper Estoy seguro Vale, esto es puro parkour Quiero ver si utiliza algún atajo más Uy Bah, lo de los huesos Lo de la columna por aquí Vale, acaba de recortar Un cuarto de columna Esto es puro sprint Puro sprint, puro sprint Qué locura Vale, vamos a mirar si ahora Después de los huesos utiliza algún atajo Uf, claro Aquí viene la parte Tiene que subirse ahí al crucifijo ese Vale Y ahora tiene que llegar a la cama Tiene que llegar a la cama Vale, la utiliza la cama Ok, ahora va el libro Uf, ha rebotado en el libro No, no, no No falla nada, bro No falla nada Creo que este es el único camino Para poder pasar esto Pero es que no está fallando Absolutamente ni un trick Ni uno Es puro ASMR ver esto Se pone en el dedo ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se sube al dedo? Vale, seguramente que ese dedo Le propulse para el siguiente truco Estoy seguro Ya que cuando hay alguna plataforma En movimiento No puede acelerar esta parte Ni puede recortarla Vale, vamos a ver Sigue subido en el dedo, eh Se va girando Vale, ahora está llegando A la siguiente parte del mapa Se la ha jugado muchísimo, bro Vale, se la ha jugado tanto Porque va a ir por el lateral De la casa esta Y va a pillar la cama Que está escondida ¿Verdad? ¿Dónde está la cama? Ah, detrás del arbusto Ahí está La clave para pasar este juego bien Es saberse todas las camas, chicos Sin ningún tipo de duda Está loquísimo, bro O sea, qué locura Cómo lo está pasando Es increíble, tío ¿Qué? ¿Vosotros sabéis lo que yo tardé En hacer ese parkour? Bueno, sí lo sabéis Sí lo sabéis Porque tardé muchísimo Las escaleras de caracol Las pasa Y no se pone Ni nada de nervioso Con el tema del parkour En los libros Es que no se pone Nada nervioso Mira Lleva 13 minutos Sé que se puede pulir En un par de segundos O así Al principio Pero todo lo demás No he visto un perfect run Más clean que este No sé si a lo largo de los días Se verá algo mejor Pero vamos a ver Porque todavía nos quedan Muchos atajos por ver Vale, bien Madre mía Cómo se la ha jugado Cómo se la ha jugado, chicos Vale Sube al peón Brutal Brutal Full escaleras Full speedrun Full speedrun Vale, aquí de momento No hay ningún problema Ha ido al libro directamente Menos mal Menos mal que fue al libro Directamente, chicos Vale, todo está ok Vale, hay cama Esa cama, ves Yo no la conocía Uf Se la ha jugado, eh Lo pone en primera persona Y se la pela Va a intentar algún truco loco, eh Ahora Acabo de saltarse todo el par No me lo puedo creer Acabáis de ver todo lo que se acaba de saltar Haciendo ese mini glitch Qué locura Se ha saltado todo el parkour de la chica Se lo ha saltado Vale Botellita Uf Vale, y ahora es cinemática, eh Ahora es animación Dentro del barco, creo Sí, aquí no puedo hacer nada Se va subida En la punta del barco, creo Está loco, chicos Está totalmente loco ¿Qué hace? Por avanzar Unas milésimas de segundo Se juega toda la partida Si se cae ahora abajo Adiós al World Record Adiós, adiós al World Record Ese cae aquí abajo Empieza, empieza lo bueno 15 minutos y medio, chicos Increíble Se la juega muchísimo Solo para avanzar unos segundos Es mi ídolo Yo creo que no se está dejando Ningún mini glitch No entiendo Vale, fácil Lo está haciendo muy fácil Ahora mismo Muy, muy fácil Lo está haciendo Vale, va a utilizar el cañón Y seguramente se propulse Hasta el hielo Con este cañón, creo, eh A ver Ha evitado lo del árbol Y se sube directamente A la copa de vino ¿Cómo? Acaba de tocar los ajustes Del juego En medio de un World Record Y se la pela Y se la pela, chicos La ha hecho Acaba de llegar al coliseo del tirón Con la botella de vino No me lo creo, tío No te creo que haya llegado Al coliseo del tirón, chicos Lo tiene, eh Lo tiene, chicos Lo tiene el World Record Bueno, todavía le falta Toda la parte del final No sé cómo la va a pasar ¿Cómo va a pasar la parte del final, chicos? Está pasando el coliseo Que esto es cinemática Vale, ya está en la parte De las favelas Salta Bien No Guay, se ha trabado un poquito, eh También Creative poniéndole pegas Cuando él tardó tres horas Vale, esto es puro laberinto Madre mía Está haciéndose el laberinto Que esta parte es un poco sencilla Pero creo que está en busca de ¡Se sube encima del dragón! No me lo puedo creer No me lo creo, chavales Se ha subido encima del dragón ¿Cómo? Estamos locos, chavales Que se ha subido encima del dragón Claro, esto le va a propulsar Hacia arriba Y se lo va a pasar del tirón ¿Verdad? Está calculando lo de la ala, eh ¡Oh! ¡Míralo, míralo, míralo! No me lo creo No me lo puedo creer Lo que acaba de hacer, chicos Lo que le acaba de hacer el dragón Le ha llevado directamente a la meta ¿Qué? ¡Vamos, chavales, chavales! ¡19-04! World Record en OnlyUp No me lo puedo creer Estoy flipando Estoy flipando, chicos Increíble Increíble World Record Y si te ha gustado el vídeo Y quieres ver cómo yo me enfrenté a OnlyUp Entra por aquí a verlo ¡Qué maldita locura, chicos! ¡Gracias!